Absolutamente. Yo he dicho en alguna ocasión que la solidez de los proyectos políticos, de los principios políticos y de los valores se suele medir a veces en contextos muy extremos. En el sentido de que en una época en la que la inmediatez y la respuesta rápida no te dan tiempo a hacer ejercicios serenos, nosotros creo que en la izquierda independentista vasca tenemos una cierta ventaja. Y es que tenemos principios sólidos y sabemos exactamente cuáles son los valores que queremos transmitir a la sociedad. En el momento en que Rusia invade Ucrania, nosotros fuimos de los primeros que salimos a hacer una valoración en la que dijimos fundamentalmente cuatro cosas. En el minuto uno, que es cuando es difícil fijar una posición, porque todo el mundo la exige y ahora la rapidez a veces invade el espacio de lo que tendría que ser una reflexión serena sobre las cosas. Dijimos, primera consideración, los vascos votamos que no a la OTAN, en referéndum, de manera democrática. Y por lo tanto, hay que tener en consideración que este país, este pueblo, esta nación, dijo en su día que no quería integrarse en la OTAN. Y eso se debe de respetar. Segunda consideración que dijimos, algo sabemos en este país de escaladas militares. Y lo que dijimos fue, condenando, repudiando, rechazando la invasión de Rusia, porque nadie puede invadir otro país tratando de resolver ningún problema. Ni Rusia, ni tampoco los Estados Unidos de América y la OTAN. Porque aquí ha invadido países todo el mundo. Y por lo tanto, lo que decimos es, nosotros rechazamos tangentemente la invasión. Pero tercero, dijimos, cuidado con el envío de armas, porque el envío de armas va a traer una escalada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora son tanques. Primero se dijo, no, vamos a mandar armas defensivas. Luego se dijo, vamos a mandar armas un poco más ofensivas. Ahora se van a mandar, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente son aviones y barcos. ¿Qué es lo siguiente? Que se cierra el espacio aéreo a Rusia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo se puede tener a alguien como Borrell diciendo que hay que derrotar a Rusia en el terreno militar? ¿Cómo se derrota a una potencia nuclear en el terreno militar? ¿Están jugando con la vida del planeta, de la humanidad? ¿Nos están llevando a una escalada que no tiene salida? Y por lo tanto, lo que decimos es, lo que hay que abordar es el tema y el problema en términos, digamos, diplomáticos. Y nosotros lo que decimos es, cuanto más armas se lleven, más muertos va a haber y menos salidas y menos condiciones va a haber para salidas diplomáticas. Por lo tanto, esta es nuestra posición. Y lo que decimos es, no, lo que hay que exigir es que se sienten en una mesa, dialoguen y alcancen un acuerdo. Ya sé que es difícil, ya sé que es difícil. Pero quizás eso sea más difícil que hacer la guerra. Pero la guerra nos está precipitando a una escalada que no sabemos dónde va a terminar. Y aquí no se está dirimiendo una guerra en términos de derechos humanos, sino de intereses estratégicos, por un lado y por el otro. Y por lo tanto, hay mucho interés en que la guerra continúe y escale. Y nosotros lo que decimos es, cuidado con las escaladas porque se sabe dónde empiezan y no se sabe dónde terminan. Y nosotros observamos con mucha preocupación la auténtica frivolidad y irresponsabilidad de la élite económica y política europea que está jugando, pero está jugando con pueblos para dirimir otro tipo de intereses que nosotros no compartimos. Por lo tanto, resumo, Euskal Herria dijo que no a la OTAN, nosotros rechazamos contundentemente, rechazamos firmemente, con todas las palabras que ustedes quieran utilizar, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estamos en contra de la escalada militar y estamos a favor de la paz y de una solución negociada a este conflicto.